A todos los oyentes de Espectro, un gran abrazo de Beto Vásquez, de Beto Vásquez Infinity. Ojalá nos podamos ver algún día, ojalá podamos tocar por allá también. Agradecido por apoyar la música y ni hablar el metal. Sin Fronteras, aguanten todas las bandas, desde V8 a Rata, loco. No hay banderas ideológicas, no existe el verdadero del falso de metal, es toda música. Apoyemos la música nuestra y los músicos nuestros. Apoyemos el movimiento todos juntos, como apoyamos a la radio Escuchándola. Me parece que vamos todos para adelante. Ese es mi saludo para ustedes.